todo chef todo chef tiene su ayudante para que las cosas salgan bien por favor de todos los integrantes de la plaga nombre a un integrante digo a un ayudante hola don jonathan un rato queremos que nos haga unos melones con leche es una policía y por el peñón y dice la hueva ahí va el tráfico de sandía que el tráfico de melones y esos cocos tienen buena agua fíjate que ahí armando sabe ahí armando sabe ahí armando sabe pero imagínense que miguel usted usted como chef yo he visto que usted va superándose va porque por ejemplo de uno limoncito ahora pasa a limón pérsico jajaja jajaja limón indio limón pérsico el mil limón pérsico va? uno chaval animado como así ¡cholos! lo que pasa es que si los limones no dan juguas hay que buscar algo que reje ¡ah! se juegan va primero se tienen que... se exprimen primero se redondean para exprimirlo de palo en palo buscando limones imagínate este igual que yo fíjese andamos de palo en palo buscando limones y voy a los hallazgos papá y no encuentran la fruta y no encuentran la fruta es que nano no es que nano nano primero se sube el palo para ver si encuentra algo bueno no 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 nano lo que pasa es que la altura no te ayuda entonces en mi altura yo solo voy a agarrarlo a mi mano ay como vos grande pero en cambio a vos te toca subirte al palo primero para bajarlo y usted primero se sube al palo para agarrar los cuello y a ella quedan bien bajitos ajá jajaja 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 a la obra pero imagínese chef miguel ya tiene usted su ayudante verdad vaya que sería la hueva que nos va a preparar chef miguel para tener una idea más o menos pues tenemos empezado a preparar pavos para todos ajá algunas gallinas y gallos ajá prestalo no ya lo tengo ah ya lo agarraste no ya ya se me ayunca ya porfa necesitamos empezar a trabajar de verdad y vamos a preparar una ensalada fresca con frutos secos que pienso hacer nueces caramelizadas para todos ustedes ok y de estas boladas mis primas no las pagan cero jajaja piña caramelizada quiere con miel y el buen huevo ajá si le voy a preparar también aquí tenemos miel de avell se puede utilizar en lugar de azúcar verdad queda rica también imagino una ensalada de colitos pero el sabor es distinto ajá hay el machete hija jajaja aquí tenemos filgas ahí tenemos filgas filgas esta bolsita porque tiene la de colitos si bueno entonces chef miguel necesita alguien más aparte de la hueva que la ayude o con ella suficiente alguien que sepa manejar los cuchillos a nadie jajaja 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 no le puede ayudar también miguel mayra y hueva puede encargarse de lo que va a cocinar miguel la sirenita supongo que va a hacer el platillo al estilo de ella verdad porque usted lo va a ser el estilo a Armando, así rápido Ah no, que raro Pues entonces Usted va a preparar exactamente Un par de pavos, un pavo, dos pavos, tres pavos, cuatro pavos Lo que sea Entonces Entonces me imagino que la sirenita va a preparar Por lo menos uno al estilo Al estilo de ella, al estilo casero Usted lo va a preparar al estilo Restaurante, al estilo Caché y toda la cosa Y ella tiene que hacerlo al estilo casero Al estilo sirenita Lo va a preparar bien Porque como tiene que mirar a la chava Ah claro, claro Es como yo Lo cocinará bien para que se mirara Sí, claro Bueno, entonces También necesitamos empezar a arreglar Allá un poquito ¿Qué más necesitamos? Los fuegos, aquí va a poder ir a Gladys No sé si los tiene divididos Todavía no Vamos a dividirlo en el camino Para que los que me ayuden a mí Solo se dediquen a tocar carne Y los demás son los vegetales Ok, sí, está bien La norma se encarga los vegetales Es bueno para los cuchillos Dijeron por allí Para cortar vegetales Ah, tijerera Ah, tijerera Ah, tijerera 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 La llana es buena para los vegetales La llana es buena ¿Ah? La llana es buena para los vegetales Y toda la cosa Ah, con la maruca Cabal, cabal, cabal Bueno, el primer paso de todo esto Ir a agarrar los chumpes ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Los pavos Los chumpes Entonces, ¿qué le parece? Nos desplazamos hacia allá Y los vamos a agarrar Ajá, unas dos horas Digo la clase que nos iba a costar Para agarrar los chumpes Lo que me refería era Agarrarlos, matarlos, aliñarlos Ya, para que no freírlos Es que ella pensó Que los íbamos a ir a soltar al control Y los íbamos a andar así Ajá, cabal Bueno, entonces ¿Por qué hablamos tanto? Pues vamos a agarrarlo Porque eso cuesta Y esa leña ¿Quién elegido para eso? Yo, porque está en secas Y la otra Todo el humo hecha Hija, pero ¿Por qué no? Hay leña rajada, pues Sí, pero Está seca Está seca Hija, pero esto Mira, la gran humazón Ve Qué barbaridad Está bien, está bien Oye, sí ya más o menos Ya, ya más o menos Puede decir eso Oye, ¿te la vas o te la pensaste? No, no, no No, no, no Ay, vea, ella lo que quiere Y usted Ay, vete si vos querés No prende una bodega No, la bodega ya la usé yo Y no puedo volver a ser como otra persona Lo que desea es que una persona No tiene que hablar Algún día, Nayele No le digo Algún día, Nayele Miren, esa cosa Ayer cuando iba a estar Era por ser Todo estaba en silencio Y el sugelazo No, 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 no Y el sugelazo Baila Vamos a agarrar los chumpitos Vamos ya Lo tan difícil Como dijo la sirena Agarrar los chumpes Sí, va grande La grama Ay, miren qué bonitos Los pollitos Miren, miren qué como se raya Miren, pablitos Ahí está pablo Miren qué bonito, ve Los pollitos Hay muchachos No se podrá comer pablitos En este día Como los ojos O una raya negra Tienen adentro No, pablitos no Pablitos no Es por cierto Que el día nació Un cabrito No sé si ya murió También hay conejitos Pero ya se lo comen las hormigas Dicen, lastimosamente Pero había un cabrito Que había nacido Que el día Dicen que nacieron dos Pero que se murió uno Venganse Miños ¿Dónde está el cabrito? Allá está Unos días lo vamos a hacer Allá está Que vayan en la Acción Venganse Ah, es que está Con la Ah, ya está Miren qué bonito Tiene dos días De haber nacido Nació Antenoche Se le agradece No pararse en la grama Por favor Muchas gracias Para donde están los caminos Para donde están los caminos Y para donde están las piedras Se agradece No pararse en la grama Muchas gracias Y como la querés ver Está recién plantada Hija Oígala pues Cabal No pararse en la grama O el zacate No, la Diana No, la Mónica No, la Mónica Vaya la Mónica y la Diana Van a agarrar los pavos Ah, ya estamos cansados Es que sabes por qué Les tengo miedo yo Porque cuando yo estaba chiquita Como en la casa Habíamos gran pedazo Habíamos flores Y todo eso Y andaba una Bausada de esa Pero aquel que teníamos En la casa Era bien bravo Yo así Lo cuca Lo cuca Ay, pobrecita Pobrecita Vaya Diana Agarre uno por favor Que armando Armando Apure usted No, es que solo agarre el hombre Si lo chumpo Lo más manso que hay Es que ella lo va a agarrar Es que ella lo va a agarrar Desde abajo Desde abajo Y eso es lo que le tiene miedo a ella Que chamba Hay un kawaii Mira Dios lo bendita Agarrar Agarrar De ti A tu Para demostrarle vos Bicha Vamos Agarrarlo Agarrarlo Hombre Ah, pues si tenía la razón La adiós Mucha cuesta Agarrar estos animales Ah, que lo agarre No que lo acaricies Hija Que lo agarre Que lo agarre Que lo agarre No que lo acaricies No que lo agarre Agarrarlo Agarrarlo Es el día Ahora Que le toca A él Chamba Hola Si lo quieren agarrar Este Que va a agarrar Que el topo Echocer Ajá Ese estaría bueno Adiós Adiós